A las pueritas de la gloria Llegó Pastora a llamar Y San Pedro emocionado La abrió de par en par ¿De dónde es usted, señora? De Sevilla, Casina Andaluza, Española y Gitana, Cituna Me llamo Pastora imperio Pastora imperio A los que guste mandar Tenía los ojos verdes Y los que iros de la mar Por mucho que rízo Verde que hay Verde será Y usted que vende ¿Qué quiere? ¿Qué sabe hacer? Pues verá Se llevaron una mantilla Y una bata armidona Y moviéndolos en revés Nunca perdíole con paz Dicen que Si soy antigua De una faña trasnoche Y yo me río lo mío De toda la antigüedad Porque levanto los brazos Y me pongo Y me pongo rabalá Y siento Por lo bajito Y por lo que la escuchía Como la gira De mar Pastora no tiene Como la torre Del oro Y el palacio De San Germán Pastora no tiene La torre Porque he perdido los papeles En una fiesta real Entre Isabel y Fernando Por la Granada Imperia Y no hay nada La cotida hermanate Que lo puedan demostrar Esa que no Esa que no Esa que no Que pastora 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 imperia Ni izquierda Ni izquierda Que pastora 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 imperia No hay nada 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 Pero mi vieja Esa que no O sea que no Esa que no Que pastora, 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 pastora imparida Izquierda ni tiene nada Izquierda ni tiene nada